Brock Lesnar confronta a Seth Rollins hoy. Para nada es un secreto, en las últimas semanas Brock Lesnar ha dado señales de que él quiere el campeonato mundial pesado. Brock Lesnar le echó el ojito hace como dos semanas atrás al campeonato mundial pesado y el tipo no se va a quedar solamente con la historia de Cody Rhodes. Brock Lesnar es uno de los mega super estrellas de esta era, de los últimos 15 años y Brock Lesnar va a poner sus ojos en lo que viene siendo nuevo campeón mundial pesado. Y créanme, una historia de Seth Rollins vs Brock Lesnar, aquí ganamos todos, aquí ganamos los fanáticos. Si Brock Lesnar se va a enfrentar a Seth Rollins, aquí ganamos los fanáticos. El tetón Brock Lesnar es una de las super estrellas que Vince McMahon ama, es una de las super estrellas que cobra bien, cobra bien. Y Brock Lesnar es un tremendo luchador, un luchador incansable, un luchador que no importa hacer favores si hay que hacerlo y también le gusta ganar y es muy violento. So, Brock Lesnar, repito, es una gran atracción para el campeonato mundial pesado y le va a traer más prestigio a la historia de Seth Rollins y AJ Styles. So, prende tu like, activa la campana. ¿Qué tú opinas si el tetón regresa hoy y hace lo suyo como siempre lo hace? Yo soy Tim Seth Rollins, hasta la muerte, real hasta la muerte, ya tú sabes.